¡Curiosidad con cuadritos! Hoy presentamos insectos ¡Hola! Vamos a ver las curiosidades antes de que alguno me pique Curiosidad número uno Las mariposas sienten los sabores a través de sus patitas ¿Pueden creerlo? ¡Dale, dale, amigo! ¡Que tengo hambre! Aquí tienes, maripositas Espero que te guste ¡Aaah! ¿Qué sucede? ¿Estás muy caliente? ¿Te quemaste? No, le falta sal nomás Curiosidad número dos Los pequeños puntitos en las alas de las mariquitas sirven para defenderse de sus depredadores ¡Qué valientes! ¡Ah! ¡Qué forma extraña de defenderse! ¡Me pregunto cómo funcionará! ¿Querés saber? ¡Beni, Beni! Acercate un poquito más y te muestro ¡Uh! ¡A ver! ¡Así funciona! ¡Raja de acá! ¡Deja volar! ¡Tápe, tópe, tópe, tópe! ¡Ay! ¡Qué método tan eficaz! Curiosidad número tres Las hormigas pueden levantar hasta 50 veces su propio peso ¡Guau! Es como si una persona levantara un auto ¡Increíble! ¡Mira qué hormiga más fea! ¡Hey! ¡Sorre fea, amiga! Mejor te piso, así ni te tengo que mirar ¿Ah, sí? ¡Guau! ¡Rájame, hormiguita linda! ¡Ah!